Amigo, bienvenido al canal del señor Barbudo. En este video, amigo, te voy a mostrar una planta que es comestible. Nace sola aquí en el campo. También ya muchas personas comienzan a sembrarla. Han recogido las semillas, puesto que es similar a la pepisa. La semilla es igual, solo cambia en la manera en que tiene sus hojas. El tamaño es igual, también crece igual que la pepisa. Ahorita vas a ver, te la voy a mostrar. Nace aquí en el campo, es silvestre. Pero también ya está domesticada. Ahorita la vas a ver. Por aquí están unas, mira. Aquí está. Eso es papatla, también conocido como pápalo, pápaloquelite. Ya las viste. Sus hojas son redondas. Ahí las puedes mirar. Nacen solas en el campo. Ahorita te voy a mostrar otras. Mira, por aquí está otra planta. Esto es pápalo, pápaloquelite. En náhuatl, pápaloal, que significa alas de mariposa o de papalote. Mira, ahí está. Mira, amigo. Por lo regular, el pápalo nace en donde se encuentran muchas, muchas plantas como estas, que son un poco similares. Entonces, ahorita vas a ver, por aquí, por aquí vamos a encontrar algunas. Mira, vamos por aquí. Por aquí vamos a, vamos buscando. Mira, hacia acá. Mira, amigo. Aquí hay más pápalo, mira. Ahí está otra planta. Aquí hay más. Pero estos son pápalos. Mira. Para acá. Hay muchísimas más. Aquí puedes ver, mira. Todas estas que ves ahí, son pápalos, quelite o papatla. Aquí, mira, todo esto. Hay bastante. Bastantísimas. Ya te he comentado, estas nacen solitas aquí en el campo. Y por lo regular siempre nacen donde hay. De esta otra planta que es similar. Mira. Aquí está, hay más pápalo. El pápalo tiene, tiene muchas propiedades curativas. Tú las puedes consumir. Te ayudan a tu organismo. Mira, aquí están, conócelas. Esta es una planta silvestre que también ya se ha, como te dijera, se ha domesticado, por decirlo de una manera. Mira, aquí hay. Cuando vayas al campo, si encuentras, yo te sugiero que comas este pápalo, que lo lleves. Mira. Bueno, amigo, voy a tratar de investigar las propiedades que tiene el pápalo, luego te los comento. Pues bien, amigo, lo prometido es deuda. Aquí están los beneficios del pápalo. Mira, este es el pápalo, como te lo mostré. Por aquí, abajito, veremos sus beneficios. Dice, el pápalo o pápaloquilite es una planta herbácea originaria de México, Centro y Sudamérica. Sus hojas son similares a las alas de una mariposa. Y ahí recibe su nombre, pues en agua el pápalo significa mariposa o kilit y hierba comestible. Las hojas de pápalo sirven para sazonar, hacer ensaladas y salsas, ya que su sabor es como el cilantro o ruda. Y ahí puedes ver la hoja, mira, igualita como la que te la mostré, como una ala de una mariposa o papalote, como quieras llamarle. Y dice, el pápalo tiene infinidad de beneficios. Posee diversas propiedades medicinales. Ayuda al corazón a regular la presión alta. Reduce el colesterol. Ayuda a prevenir la alteoresclerosis. Acumulación de grasas en las paredes de las arterias. Mejora la ingestión. Su uso medicinal se recomienda para tratar enfermedades del hígado como la congestión o cálculos de la vesícula. Como es una hierba rica en calcio, protege el sistema óseo. Alivia diarrea, disentería, infección que se caracteriza por la inflamación del intestino grueso. Fortalece el sistema inmune. Beneficia el sistema ocular. Combate la anemia. Aporta vitaminas del complejo A, C y B. Ayuda a prevenir la anemia. Como recomendación, combina el pápalo con un vegetal rico en vitamina C. Pues ahí están amigos los beneficios. Vitamina C puedes acompañarla con un chorrito de limón o un chorrito de jugo de naranja como tú gustes. Ya te dejo la recomendación de esta planta, esta generosa planta. Que si bien esta planta se cultiva normalmente, pues aquí en el campo nace solita. Nosotros no tenemos que sembrarla. Solo vamos al campo y la conseguimos. Si la ves en las taquerías, aprovechala amigo. Porque no están nada más de adorno. Cómete unas hojitas. Acompáñala con tus tacos. Así también si ves la pepisa, mira. Aquí tengo pepisa. Consúmela. Aprovecha amigo. Los beneficios que te da la naturaleza. El campo. Bueno, pues luego te sigo comentando amigo. Pues bien amigo. Ahora que ya sabes lo que contiene el pápalo. Yo te invito para que lo consumas. Si alguna vez los ves por ahí en los mercados. Donde lo venden los campesinos. Te invito a que lo compres. Ya viste. Este pápalo es muy bueno. Yo te lo recomiendo. Y sabe muy rico. Sabe como la pepisa. También puedes hacer ensalada con él. Aprovecha cuando salgas al campo. Si lo ves por ahí. Ya viste. Ya viste como son las hojas. Cuando tiene semilla. Es similar a la de la pepisa. Es igualita. Solo cambia al momento de nacer. Ya sus hojas son redondas. Como si fuera un ala de papalote. Bueno amigo. Voy a probarlo. Para que veas que es comestible. Que yo no te miento. Mira. Pues bien amigo. Ya te mostré. El papaloquelite. O la papatla. Como lo conozcas. Recuerda. Este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio. Y fuera. 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 Gracias.